Y un ejemplo, por favor, es el invitado que hoy tenemos. Es grande entre los grandes. Me voy a tocar para verlo. Ahora vuelvo enseguida. Muy bien. Es Paco Cepero. Paco Cepero, un grande de la música. Un artista de los de antes. Medalla de su tierra y también de Andalucía. Medalla de las bellas artes. Y hoy nos acompaña aquí porque tiene un nuevo disco. Paco, bienvenido. Bienvenido. Ay, qué alegría que hoy el día del beso. Siéntate. Paco, nuevo disco. Made in Cepero. Sí. Y con 81 años tienes tú todavía ganas. Y esos reaños de salir adelante con un nuevo disco. No, hombre, aparte del disco, yo he estado también dando conciertos. Pregunta en Linares o en Alcalá de Guadalajara. No, no, si a ti no hay quien te jubile. No, eso, hombre, yo lo que pasa es que es un privilegio que Dios me está dando. Porque con esta edad seguir tocando, se va acompañando, dando conciertos. No, y en este disco cantas también dos temas. ¿Te has atrevido hasta a cantar? No, 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 no. Es que Paco además canta tan bonito. Tiene esa voz con tanto gusto. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, anteriores discos, todo el mundo, cuando yo he hecho producciones siempre me dicen, maestro, ¿usted por qué no canta? Y a mí me ha dado pudor. Oye, que no fueran a creer la gente de este tío. Oye, con lo bonito que tú cantas. Es ver, pero este tío lo quiere hacer todo. Quiere acompañar, quiere dar conciertos, quiere... No, lo quiere hacer todo, vale para todo. Quien mucho abarca, poco aprieto. Claro, no, es que tú vales para todo. Porque, ¿qué tienes, tú que has conocido a los grandes artistas, de los que ya, desgraciadamente, quedan tan poco, ¿qué se necesita para ser un artista completo, Paco? Tú que eres un maestro. Hombre, yo no sé, yo trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Aparte del don que Dios te dé. Tú puedes decir, Dios te puede dar un don, pero tú tienes que trabajar muchísimo. Aquí las cosas improvisadas no resultan. No salen, ¿no? No, yo creo que yo me levanto por la mañana y estoy pensando, yo sigo componiendo, oye, y todo no vale. A ver, tú después tienes que tener, autoanalizarte después de todo, porque decir, bueno, yo estoy en posesión de la verdad, no. A ver, tú tienes que decir, pues esto no... A ver, ¿me entiendes? Yo siempre cuando hago cosas, las digo, para ver la reacción de, oye, qué cosa más bonita. Digo, mira, pues ya llevo algo ganado. Pues todo es algo. Y una mujer que tenía eso, que tenía ese compendio, que es artista con mayúsculas, es nuestra gran Lola Flores, que fue... Para mí la más grande. ...Una y carne contigo, ¿verdad? Yo, para mí la más grande, te voy a explicar por qué, porque es una artista que, bueno, esto que dicen que no cantaba, no bailaba. Lola cantaba bien, bailaba bien, recitaba bien. Era buena actriz, no se podía aguantar como persona, era generosa, era una persona que reunía todas las condiciones, pero era artista. La palabra artista, todo el mundo no es artista. No, porque ella era artista dentro y fuera del escenario. No, no, a mí, que yo la palabra artista es carísima. Tú puedes ser un gran profesional, pero artista, la palabra, ser artista es otra cosa. Y eso era Lola. Y Lola iba por la calle y iba diciendo, es que iba un artista. Y tú lo sabes bien, porque ha cenado muchísimas veces en su casa. Bueno. Le has compuesto muchos temas. Oye, el, bueno, no sé si ustedes saben que el... Apuesta por el amor. De Apuesta por el amor. De Canta Lolita y Lola. Es creación de... No, hombre, a tu hijo Antonio Flores, la primera canción que es libre, que la canción de la letra era para él. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo o no tengo que hacer, ni que nadie organice mi vida porque soy como tengo que ser. Libre, libre, libre como el viento y el sol. Qué bonito compone. Oye, y para Lolita también compusiste lo de... No, hombre, a Lolita le hice tres. El famoso amor, amor de Lolita. O sea, es verdad que al principio no era para ella, que era para otro grupo. Para los marismeños. Y Lola te convenció. Los marismeños, es que esta canción... Acuéntame, ¿te eso me lo has contado a tu amigo todas las veces que hemos hablado? No, hombre, esto estábamos en una reunión que nosotros por las noches nos íbamos a una venta que le decían El Palomar y estábamos los que nos reuníamos en aquella época, pues Camarón, Pajo de Lucía, y habíamos una plebe y estaba el productor de Lolita, que era José Luis de Carlos. Y entonces me escuchó cantar la canción. Y me dice Paco, ¿por qué no le das esta canción a los marismeños que van a grabar? Digo, es pues para ellos. Pero era así, yo soy un hombre de palabra. Sí, es verdad. Y entonces cuando viene, le dice el productor a Lola, yo he escuchado una canción que tiene este pelo que es para tu hija, que ni pintar. Y entonces viene Lola, mira que vengo que... Digo, Lola, yo no te puedo dar la canción. Que tú no me vas a dar a mí la canción para Lolita con el lanzamiento que le van a hacer a Lolita, la CBS. Digo, Lola, que yo esto se lo prometí a los marismeños y es para los marismeños. Pero si yo, tú estás loco, tú sabes lo que es la... Total, que no, que no. Y que me vio, cuando me vio tan cerrado, dice, bueno, si yo te traigo los marismeños y me trajo los marismeños, entonces Juanín y todos los afirmes... Y tú renuncié a los marismeños. No, me dice, pero dásela a Lolita y tú nos haces otra. Que nos va a matar. Qué grande. Que nos va a matar, vamos. Y entonces, oye, pues eso fue así, la anécdota es así. Y después también la anécdota de... Cuando ella graba, pues está por el amor, me llama el productor de Luis de Carlos y estaban todos los temas grabados y estaba ella para meter voz en el play, ¿no? Sí. Y entonces, pues, me llama el... Y entonces dice ella que ella no llegaba. Y me llama... Lola, que no llegaba. Yo ahí no llego. Y entonces, pues, me llama el productor del maestro, écheme una mano, que fíjate lo que dice Lola, que fíjate que nada más que falta esta canción para el disco entero, nada más que el play va a estar todo ya, la música metida, el meter su voz y ahora dice que no, que ella no llega ahí. Y llego yo, digo, bueno, yo qué sé, yo voy a intentarlo. Entro, y yo me cae, la maestría tiene su librillo, fíjate todo el temperamento de Lola, Claro. Pues le pegué dos sillitos y le... Anda, y le dijiste... Lola, mira, ¿cómo no va a llegar tú? A ver, ponte los cascos, ya te pongo los cascos, yo me puse los cascos, para hacer usted el play, para hacer el play, y digo, mírame. Le pegué un sillón. Con chilema, el asunto. Y entonces dije ya, ¿cómo no bebe? Y le pegué, coño que le sacaste el tono. Le sacaste el tono. Entonces ella, pues, ella cuando sacó, tiene mucha gracia porque me dice, 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 qué buen artista eres, me cago en todo tu mula. Y dice, pero tiene cara de anticuario, me dice. De anticuario. Es que tenía el arte que... A mí Lola me quería mucho, porque te da cuenta que yo, la convivencia mía, bueno, Lolita, yo a estos niños los he visto nacer porque nosotros, en María de Molina, son muchísimas las noches que nos hemos pasado allí, porque, tanto Antonio y tu marido, pues, íbamos con la guitarra, entonces en esa época, estaba ella, después de Caripén, y ella veía a lo mejor que gente que no le gustaba y decíamos, una amiga. Eso era una gran familia, una gran familia. Bueno, Lola nació precisamente en el barrio de San Miguel, en Jerez, el barrio donde tú sigues viviendo, ¿por qué? Donde yo he nacido, donde yo me he bautizado. Paco, para que ustedes vean, esos son los artistas que a mí me gustan, él ha nacido allí, se ha bautizado allí y sigue viviendo a sus 81 años, a pesar de ser un grande de la música, en su barrio, No, hombre, es que yo por romanticismo, la verdad es que yo vivo en la misma calle donde nací. fíjate qué cosa más bonita. Bueno, pues nos vamos a ir a Jerez porque ha sido un año muy especial este en Jerez, ese año de Lola y que está, ese centenario que está a punto de terminar porque hoy cumpliría nuestra Lola 101 años. Jerez, Jerez puso en los ojos de Lola el brillo de la alegría. Jerez le dio a Lola la fuerza, la gracia y el genio. Un genio que dio la vuelta al mundo desde esta tierra gaditana que se ha volcado en el año de su centenario, con un programa amplio y diverso que se presentaba en Fitur como la gran bandera de Jerez. Eso ocurría apenas comenzaba el 2023. Creo que se merecía su casa, con toda su vida, porque va a ver todas sus fotografías, va a ver cosas muy personales de ella, sus trajes, sus peinetas, sus batas de cola, todo lo que ella escribía. Para simbolizar el arte de la Jerezana más universal, claveles rojos la recordaban en la Plaza de Belén, a pocos metros del sitio donde se inauguraría el 31 de marzo el centro cultural que lleva su nombre, un lugar donde Lola sigue estando viva. Después de 28 años que no tocábamos sus cosas, ha sido un shock para nosotras, como para Mariola, para la gente que la conocíamos. Para ustedes va a ser un shock también porque van a ver el arte puro al hablar, al moverse, al bailar de Lola Flores, pero para nosotros es volver a tener a mi madre viva en una casa maravillosa y en su tierra, en Jerez de la Frontera. Genio y figura protagonizó 40 películas e interpretó más de 600 canciones. Su carrera fue frenética y no estuvo exenta de momentos difíciles como cuando Hacienda la llevó a juicio. Desde entonces lo juré. A mí me han perjudicado que no habría dinero con qué pagar lo que me han perjudicado porque desde la revista que dijeron de Lola de España ha ido lo que ha ido hasta no darme ni una gala a nadie porque tenía miedo quizá que fueran los inspectores de Hacienda a verle los libros. Yo no trabajé nada. Lola sigue entre nosotros. Más allá del cine y de la música ha sido estrella de la publicidad con uno de los anuncios más populares de los últimos tiempos. Ponía el corazón en todo también a la hora de recitar a los grandes. Por el acento de mi puesto de amante no dimito necesito la miel de tu ternura el metal de tu voz tu calentura necesito de ti te necesito Bueno, bueno me he venido aquí con el maestro con Paco Cepero porque nosotros Paco te admiramos tanto que queremos rendirte un pequeñito homenaje y aquí está Pepe da Rosa que te va a decir algo que yo creo que te va a gustar mucho. Atento. tú sabes que te quiero vamos a poner un poquito de música por ahí El amor es correspondido música de Paco Cepero para unas cositas para Paco Cepero Qué pena tengo Dios mío no haber nacido en Jerez en ese rincón bendecido del barrio de San Miguel y que fueran a bautizarme con el hisopo del arte de la gente que nació en él Antonio Chacón mire usted Manuel Torre La Paquera La Santiago María José Fernando Soto o el Torta el Parrilla de Jerez y nuestro Paco Cepero también nació en San Miguel con estos antecedentes mi teoría se refuerza y fácilmente se entiende que usando tanto ingrediente te salga una buena versa y me va usted a perdonar yo no quiero molestar ni quiero comparar pero es usted sinojana una versa jerezana que no le falta de nada Paco Cepero es artista es poeta y escritor es maestro guitarrista prolijo compositor es oro como letrista y rifado como autor y hay que añadir a esta suma por si no fuera bastante lo que le dijo un día el Puma que si quiere con su arte además de una gran pluma sería exitoso cantante y si digo esto no embusto es un gran conversador y de chistes contador cosa que hace si está a gusto Cepero es una barrica de una madre contemplanza y su arte una venencia que se llena del talento de su incansable crianza un talento inalcanzable creatividad inagotable que se escapa entre sus manos que absortas la desparraman por los trastes embrujados de una flamenca guitarra es eso Paco Cepero una guitarra que canta una añeja y fértil parra Paco Cepero es heré abrazada una guitarra una guitarra que ahora entre primas y bordones le ha pedido a don Francisco que en este su nuevo disco ponga voz a sus canciones ha compuesto éxitos grandes a los artistas más grandes Julio Iglesias Chiquetete Lolita Rocío Jurado a Lucía y Bordón 4 o estilos tan alejados como Manolo Escobar el Fari o el Lebrijano y entre coplas y canciones sevillanas y otros sones lleva escritas el maestro casi mil composiciones y es lo que dice cualquiera que entre contante y sonante habrá ganado la marinera pero eso no es lo importante lo que aquí es interesante que gracias a su cesera le ha llenado la fartriquera a unos pocos de cantante y con todo ese talante y es aún más determinante con que yo me maravillo que siendo tan relevante siga siendo un tío sencillo un talento ya infinito naturalidad que no fuerza elegante y exquisito con el que fácil conversa de nuevo insisto y repito mi teoría se refuerza pa comértelo enterito metito en una versa que bonito que bonito que no Paco no me digas eh me estás recordando a papá claro que bonito pero es que ha dicho la verdad que eres una persona muy sencilla que te acuerdas de todo el mundo me estaba diciendo mientras estaba el vídeo antes eh Isma que tengo que que desgraciadamente desgraciadamente bueno hay por un lado afortunadamente y por otro desgraciadamente te quiero de aquí mandar un abrazo solidario a uno de los mejores guitarristas que ha dado España que es Dani el niño de pura que está usando un tono muy importante vaya tela con los joven que es y después a mi amigo y compañero que lo llevo conmigo desde que Miguel Salado que la acaban de operar ayer ha salido la operación muy bien y estamos detrás de él y va todo bien ton pop así es que un besito un fuerte beso para Miguel y para Dani el niño de pura una pronta recuperación